La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas a la sexualidad femenina. Aquí de nuevo empezamos Elena Trujillo y Clemence Lenis, psicoanalistas de Grupo Cero, aquí con vosotros. Por supuesto. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Fabulosa, renovada. ¿Renovada? ¿Pero qué te pasó? Un recital. Ah, un recital de poesía. Justo es el tema que quería traer hoy. Lo que te propongo, digamos, hoy sobre el impacto que nos puede dar la poesía. Porque se dice que la dificultad que solemos tener a nivel social para acercarnos a la poesía es porque la poesía nos va a procurar, a dar, a hacer vivir cosas que sin la poesía no podríamos vivir ni sentir. Es decir, que los que nos viene a traer el poeta son sentimientos que no pensábamos que éramos capaces de sentir. Gracias al poeta nos humaniza en algún lugar. Es decir, que cosas que en nuestra vida no podríamos encontrar, en la poesía sí lo podemos encontrar. Entonces, es una experiencia muy, muy atractiva. Entonces, entiendo que dicho así, muy atractivo. Que vienes ahí y que te ha pasado algo. Es decir, que hay una, después de un recital de poesía hay una cierta renovación, una cierta... Es decir, porque en algún lugar dicen hacer un paralelismo entre la interpretación de la narista, ¿no? Que abre para el paciente la posibilidad de un nuevo camino. Es decir, como le va a sacar desde un lugar de inhibición la posibilidad, la posibilidad. Después el sujeto hace lo que quiere, que no siempre se encaminan. Pero que hace un paralelismo entre la interpretación psicoanalítica que abre un camino como lo es la poesía. Es decir, que traes ahí que fuiste a un recital de poesía y después de un recital de poesía ya no somos los mismos. Es decir, que hemos ganado en muchas cosas, ¿no? Sobre todo en mundo simbólico. ¿Ah, sí? Claro, porque la vida uno a veces piensa que es experiencia, que es irse a vivir las cosas como si fueran posibles de procesarlas por la vivencia. Y la poesía te trae la vida y vidas que aún no se han vivido. Te trae la posibilidad de poner, juntar palabras que uno en su vida no usa. Es decir, que la poesía nos permite un placer que en la vida no podríamos tener. Y que también se dice que ese placer muchas veces rechazamos la poesía, no tanto por la poesía, sino por el placer que nos puede dar. Imagínense cómo son los seres humanos, que siempre supone que van a ir a por el placer, que no. Que no es cierto. Es decir, que hay placeres que rechazamos porque nos van a modificar. Claro. Y eso tiene que ver un poco con cierta frigidez en las relaciones, cierta frigidez frente a lo novedoso, cierta incapacidad de implicarse en el deseo de uno. No sé si es a nivel de incapacidad o es una decisión del sujeto, porque tenemos que pensar que cualquier sujeto tiene esa capacidad. Si yo no me acerco, no me siento capaz o llamo así a la capacidad. No se trata de una capacidad. Es un miedo. Un miedo a algo diferente en mi vida, a algo novedoso que me va a turbar en algún lugar. Pero un poema es algo novedoso. Por eso. Entonces rechazo la poesía por rechazar, no tanto por la poesía, sino por lo novedoso que me va a aportar en mi vida. Y en la sexualidad también pasa. Y en la sexualidad también pasa, evidentemente. Pero entonces si uno se previene de lo nuevo y se queda con lo viejo, ¿cómo es su vida? Es ahí donde nos preguntamos si realmente es vida. Porque en el pasado, el pasado pasado está. Es decir, que si me coloco en el pasado, en el sentido... No, me... Me loquezco un poco. Exacto. Estoy en una realidad aparte de la realidad que me toca vivir. Exacto. Si te tengo que gozar, te tengo que gozar, muchacha. Exacto. Por ejemplo, decir no. No se puede uno comportar como se comportaba antes. Tendríamos que tener esa capacidad de ser nuevo cada vez, efectivamente, Elena. Y si no la tienes, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde mandamos al sujeto? Bueno, ya sabemos. Para tener nueva vida hay que tener nueva sexualidad. Una sexualidad. Una sexualidad diferente. Y una sexualidad diferente es una manera de hablar diferente, una manera de relacionarnos de manera diferente con los demás. Es decir, que ahí entramos también... Antes, como nunca lo hayas vivido antes. Exacto. Por eso que ahí entramos en el... En el campo interesante. En el campo de la creación. ¡Oh! Esto es muy divertido. Decimos que las parejas en general llegan a aburrirse porque no se proponen nada nuevo. Porque no tienen esa... Ahí sí esa capacidad, ese ejercer, esa posibilidad del ser humano de ser creativo cada vez. Pero las parejas están muy sometidas inconscientemente a la moral. Sí, a la moral. Caen fácilmente en los rituales morales de la pareja. Bueno, pero no sé si se llama moral o se llama ideología del Estado. Que te dice cómo tienes que vivir e incluso aunque sean un poco amoral o que salgan de la moral, igual caen en otra dinámica. Es decir, que no sé si es la moral. La moral me parece más como un freno que te impide vivir cosas. Pero la ideología te estanca. Te estanca en una manera de vivir. Y que es muy difícil poder llegar a ser creativo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde se reprime toda posibilidad de creación. Y se dice que la poesía no llega a los poderosos. Como que no la entienden. Eso dicen. Eso dicen. Es decir, que no se interesan ellos por el mundo simbólico. Tampoco son muy creativos ellos. Ponen leyes que ellos no cumplen para nosotros. Ponen leyes para el pueblo, para nosotros, pero no para ellos. Entonces, no son muy creativos porque ellos también están sometidos a la ideología del Estado. No es que el Estado es una cosa que ellos controlan. Bueno, incluso se dice que son más perversos. Porque si se le atribuye a la población general un mayor grado de perversión, la sexualidad infantil ya es perversa polimorfa. Pero la otra, la sexualidad patológica, ya es del orden de, como tú bien dices, de establecer leyes que luego uno no cumple. Ya es, no solo hay que pensar como la gente garcha, sino es pensar como cagas a un montón de familias, a un montón de personas y tal, por tu perversión puesta en ese poder, ¿no? Por tu erotismo anal, ¿no? Claro, que son hombres impotentes que no pueden estar con una mujer. Y por eso van haciendo ese tipo de perversiones económicas, de negocios, financieras, cagando a media humanidad. Así que es todo problema de la sexualidad. No poder vivir una sexualidad abierta, vamos a llamarla así, produce mucha enfermedad. Bueno, reiteramos el consejo del psicoanalista de que todos los financieros o los que se dediquen a ese mundo donde hay graves problemas de salud sexual, que consulten al psicoanalista. Sí, viene bien, viene bien para abrirse un poco y empezar un viaje diferente. Hacia la poesía también. Hacia la poesía también, hacia alguna novedad sobre todo. Podríamos recomendar el psicoanalisis a toda la gente que se aburre. Si te aburres, y no que te aburres todo el tiempo en tu vida, pero solamente con que te aburras un momento, eso ya es raro. Es raro, es decir, que uno, ¿cómo se va a aburrir? Primero con todo lo que hay para descubrir y también todo lo que hay para descubrir de uno mismo. De uno mismo en una situación nueva. ¿Explicas un poco eso? Porque ahora, si uno se pone a investigar un poco por internet o sale, hay como mil terapias, mil no sé qué, tal, como que las agendas de la gente están requete completas, de mil cosas diferentes y además un poco extrañas. ¿A qué hace referencia? Precisa, precisa. Bueno, pues, si lo de los coach, que si lo de lo espiritual, que si lo de... Bueno, sí, son distracciones. Es como leer un libro de, no sé, de un bestseller o como ir a ver una película de estas así comerciales que uno pasa un momento, se distrae, pero no se termina, pero es igual un aburrimiento porque ve algo que ya ha visto, ve algo que ya ha escuchado, pero bueno, son cosas para rodearse con gente diferente y todo eso, pero realmente no se moviliza su posición. Es decir, que el que no suele hablar sigue sin poder desarrollar un pensamiento frente a otro. El que habla todo el tiempo, pues, ahí está en el grupo y no para de hablar. Es decir, que no hay modificación del sujeto. Todo eso no es algo que realmente le llena el alma, ¿no? Oye, justamente en el recital que escuchábamos, ¿no? Que uno muy dañado físicamente, que tiene el cuerpo muy tocado, es porque ha perdido su alma. Era muy interesante eso. Es decir, que... Y el alma, ¿cómo se produce? Entre otros seres humanos. Pero humanos, es decir, que nos van a hablar como seres humanos. Es decir, con algo de libertad. Claro, había una persona que en estos días me preguntaba, frente a la imagen de otro, veía una diferencia en que esta persona, pues, no se podía comunicar con libertad, que tenía cierto miedo a hablar. Y cuando se le planteó de alguna manera una sugerencia a conversar con el psicoanalista, decían, no, pero si me tratan bien. Claro, al decir me tratan bien, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que sentirse maltrato. ¿Qué es el maltrato? ¿Qué es el bientrato? Porque hay una canción de amenaza que dice que a los 70 años todo el mundo me trata bien. Es decir, que te tratan como un viejo, no como un ser humano, no como un ser sexuado, no como alguien que tenga deseos. Entonces, claro, ahí se mezcló cosas diferentes. Su deseo de hablar con libertad. Sí, pero como después también muchas veces pensamos que la vida que tenemos no se puede mejorar. Que ya, que la gente, bueno, lo dice también, que dice ser feliz, la persona dice yo soy feliz, es decir, no me duele nada, no tengo ningún drama en mi vida, entonces soy feliz. Es decir, que la ausencia de sufrimiento es ser feliz. Qué barbaridad. Claro, entonces eso es como un, es decir, que sería el tramporín para empezar a vivir. No sufro, entonces puedo empezar a vivir. Ay, cuánto he sufrido. ¿No te acuerdas de esto alguien? Pero es eso, es decir, que a partir de la ausencia de sufrimiento ya puedo empezar a ver que... Definamos sufrimiento. Sufrimiento, obstáculos en la vida, es decir, que toda la gente... Porque el neurótico también sufre un poco de más. Sí, bueno, pero hay un cierto placer también en todos esos pequeños sufrimientos de la vida. Me he llevado mal con alguien, tengo dificultad en el trabajo para realizar bien mi trabajo. Porque para sangre todo el mundo se hace en algún momento. Pero eso no es sufrimiento. Bueno, pero depende. Cuando yo digo sufrimiento, tenemos que ver, no estoy hablando desde el psicoanálisis ni desde el sufrimiento que la gente. Es decir, que uno sigue la vida que tiene y no modifica nada porque todo lo que vive lo está aguantando. Esto es, lo mantiene. Se dice que muchas veces hay gente que llega al diván del psicoanalista cuando dice, stop, ya no puedo más. Es decir, que ya ha aguantado mucho. Es decir, que ya ha padecido un montón de cosas, pero cuando de repente dice, stop, ¿qué quieres decir? Que nos queda un segundito para que nos vayamos, pero que me he acordado de la propuesta con la que comenzamos. Que hablábamos de la poesía, de la importancia de la creación y que justo hay un nuevo taller de poesía, de escritura en Madrid. Ah, sí, de Norma Menaza, una gran poeta argentina. Debe ser la más grande poeta mujer viva actualmente y que nos ofrece, nos da la posibilidad de hacer una lectura con ella de poesía, de escribir. Son todos los viernes a las 20 horas. Todos los viernes, ¿cómo que no? Lunes. A los lunes, perdón, pensaba que estaba diciendo lunes. Todos los lunes a las 20 horas. Es decir, un buen espacio para acercarse a la poesía, aprender a leer con una poeta que nos va a indicar un poco, que nos va a ayudar a hacer el camino de acercarnos a la poesía. Si tú quieres escribir, tienes que venir a este taller. También, también, efectivamente, escribir o leer, porque yo creo que cuando uno empieza a leer se va al papel directo. Es decir, que si uno se alimenta un poco, enseguida es muy fácil llegar a la página en blanco. Muy bien, lunes a las 8 de la tarde en Madrid, en la Escuela de Poesía Grupo Cero. Taller con Norma Menaza. Más información en el teléfono 917581940. Y tenemos que decirles que el sábado 8 de abril presenta Norma Menaza, su último libro de poesía, Vivir en Madrid. En el mismo lugar. Exactamente. En el mismo lugar, para los que se quieran acercar. Nosotros nos vamos a ir despidiendo, pero recordándoles el correo electrónico. Lasexualidadfemeninaradio.gmail.com Lasexualidadfemeninaradio.gmail.com Hasta el próximo día. Adiós. Adiós. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado, a la 1 y 40 de la madrugada, en la sintonía de Radiotentación. En el mundo, más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades. Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo. Grupo Cero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.